En segundos, Jimena Peña estará Es una rueda de prensa que dieron los integrantes del bloque Correísta el 3 de octubre tras el anuncio del decreto de estado de excepción. O sea, digamos, para saber quién es la persona que presentó esa denuncia, conforme también lo explicamos, la fiscalía, recibida la denuncia, está obligada por ley a iniciar una investigación, una indagación previa, que no configura la indagación previa, no significa que ha comenzado un proceso, es una investigación previa que luego puede ser desechada. Así funciona. Veamos justamente qué ocurre con este tema. O puede pasar lo que pasó con Ricardo Patiño, ¿no? Podría pasar. Podría pasar, ¿no? Esto es de Ecuador. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Muy bien, muy bien. 7.38 en la mañana. Hemos hecho un relato muy amplio sobre lo que ocurrió ayer en la Comisión de Régimen Económico. Por cierto, esta sesión fue atestiguada por algunos legisladores que no son parte de la Comisión, pero que estuvieron allí. Legisladores de Alianza País, de la Revolución Ciudadana, de Suma, del Partido Social Cristiano y de Creo, entre otros, pudimos apreciar que estuvieron allá, ayer en el tercer piso del edificio legislativo donde funciona la Comisión. Hubiese sido interesante que sea en el Salón de los Presidentes, de los Expresidentes, que es un espacio mucho más amplio. Ayer el espacio quedó muy corto para la cantidad de gente que estuvo presente allí, atestiguando el desarrollo de los hechos. Pero también en el transcurso del día, evidentemente, se conocieron posiciones sobre el trámite de la ley y también a la interna de algunas organizaciones políticas. Lo vamos a conversar con Jimena Peña. Ella es asambleísta, preside la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y además es coordinadora de la bancada de Alianza País en el Parlamento. ¿Cómo le va, legisladora? O era. Eso mismo le voy a preguntar. Le vamos a preguntar. Saludémosle primero a la ingeniera. ¿Cómo le va? Bienvenida. Bienvenida, asambleísta. Muy buenos días, Fabricio, Alexis, queridos contertulios. A los años que le veo. Es que me invita. Que un integrante de la bancada de Alianza País nos diga, queridos, créanme que me sé en el alma. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que hay que distinguir las posiciones, digamos, las ideas de la amistad y creo que ustedes... Usted siempre es bienvenida a esta casa, asambleísta. Un saludo también a todos los que nos siguen y nos ven a través de las redes sociales. Y pues yo quisiera nada más comentarles que en nuestra bancada legislativa existimos como cinco coordinadores, es Fafo Gavilanes, Karina Arteaga, Ana Belén Marín, Lenín Plaza y mi persona. Y pues realmente no hemos tenido un proceso de renovación de coordinación. Estos temas álgidos de debate que hemos tenido, de alguna manera, pues obviamente nos dividen en ciertos temas. Y pues sí ha habido alguna preocupación por algunas declaraciones que yo he dado a título personal. Y pues eso, de alguna manera, pues sí tuvo un diálogo dentro de la bancada. Sin embargo, yo creo que es importante decir que de eso se trata, ¿no? El debate. Yo he promovido de manera permanente como coordinadora el debate. No se puede satanizar a los legisladores dentro de una bancada, dentro de la asamblea, por sus posesiones políticas, porque precisamente de eso se trata. ¿Pero hubo compañeros suyos que pidieron que usted sea separada de la coordinación de la bancada? Realmente la bancada tiene 39 legisladores y en un diálogo, en efecto, hubieron compañeros que estuvieron apoyando esa medida, otros que dijeron, no estamos de acuerdo. no hay ninguna decisión tomada al respecto entonces usted sigue siendo parte de la coordinación sigo siendo coordinadora de hecho desmentimos el comunicado que salió ayer porque entiendo que hay un comunicado bueno lo sacamos a nombre de la bancada con autorización del presidente de la asamblea nacional que es realmente la persona en este momento que tiene la vocería de la bancada le hacemos estas preguntas porque claro esto se conoció ayer con base en lo que pasó anteayer resulta que sorpresivamente tres asambleistas de Alianza País Elizabeth Cabezas, Ana Belén Marín y Jimena Peña aparecen conjuntamente con legisladores de todas las bancadas con excepción de Creo para plantear públicamente la posibilidad de que el presidente de la república retire el proyecto económico urgente que está siendo tramitado hoy en la asamblea nacional ¿por qué usted se sumó a esa corriente? ¿usted cree que el presidente de la república más allá de que la ley orgánica de la función legislativa no establece la figura del retiro? sobre eso también ha habido una discusión jurídica al respecto pero voy al tema de fondo y es la intención ¿usted cree que el presidente de la república debería retirar el proyecto? yo creo que es importante dejar claro cuál fue la intención de la rueda de prensa porque me parece que en la intensidad y con las emociones a flor de piel se dan interpretaciones incorrectas o mejor dicho parciales la intención de la rueda de prensa fue exigir a la comisión de régimen económico tener un informe aprobado ustedes ven el comunicado que sale es precisamente pedir que exista un informe aprobado y ante los comentarios que dijeron los mismos integrantes de la comisión de régimen económico que no habían debatido una buena parte de la propuesta me parece que son cinco cuerpos normativos que según mencionaban no se han debatido si es que la comisión no saca un informe y no permite el debate en el pleno de la asamblea nacional ahí sí la alternativa y la sugerencia era pedirle al ejecutivo que ante la incapacidad de la comisión de sacar un informe considere el detido del proyecto para que lo pueda enviar nuevamente como habíamos planteado desde el inicio también la posibilidad de sacar las reformas al código monetario de planificación para otro proyecto de reforma que puedas ingresar a través de un trámite ordinario para que pueda haber el debate que corresponde para un tema tan importante para el país pero legisladora a esta hora se puede hablar de incapacidad de la comisión como colectivo o incapacidad de quien preside esa comisión porque ayer vimos la predisposición de por lo menos seis legisladores de esa comisión que se quedaron hasta la medianoche y Daniel Mendoza abandonó abandonó la sala de sesiones mire cuando la asamblea establece comisiones a mí me parece que las responsabilidades de la comisión y le voy a decir por qué todo legislador conoce que el informe de la comisión no es vinculante si es que los comisionados no se pusieron de acuerdo en prácticamente un mes no se van a poner de acuerdo horas antes de que fenezca el plazo usted ayer estuvo en la sesión por tal motivo por tal motivo si es que en efecto los legisladores que se quejan de que hay la intencionalidad de que esto entre por el ministerio de la ley porque entonces no aprueban un informe más allá del contenido y permiten que hay un documento que se debate en el pleno de la asamblea nacional cuidado y estemos diciendo una cosa y con nuestros actos demostremos otra pero eso no es lo que pasó ayer en la comisión usted fue testigo usted estuvo presente ayer siguiendo la sesión igualmente con otros legisladores no le queda esa sensación de que efectivamente sus propios compañeros están jugando a eso mire yo estuve hasta las 10 de la noche realmente o sea no se quedó el rato del caos mire y mire y mire estar a las 10 de la noche con otros legisladores incluso con Marcela Guiñaga que desigual por qué por qué no mocionan la votación por qué van a leer el informe voten el informe es decir todo legislador que conoce el proceso parlamentario sabe que el informe de segundo debate no es vinculante y más allá de lo que se apruebe en el momento que va al pleno todas las bancadas y todos los demás legisladores tendremos la oportunidad de nutrir el debate entonces si es que en efecto los legisladores sabían esto porque ellos dicen que saben que hay la intencionalidad entonces por qué no mocionaron la votación del informe del presidente más allá de su contenido lo aprobaban y hoy teníamos ya un documento que podía ser conocido por el país hay una corresponsabilidad del ejecutivo por haber enviado tarde este proyecto de ley considerando los tiempos por supuesto por supuesto que hay una corresponsabilidad y lo hemos dicho y hablo a título personal hay una corresponsabilidad la misma compañera Elizabeth Cabezas lo ha dicho varias veces todos o varios legisladores lo dijimos en el pleno de la asamblea nacional mandar un proyecto económico urgente de tal magnitud y lo alertamos en el primer debate y lo dijimos no tenemos la capacidad para debatir como este tema merita en el plazo de un proyecto de ley económico urgente por eso que desde un inicio se pidió que por favor se retire esta parte pero no lo han hecho hasta el día de hoy y mire todavía no perdemos las esperanzas de hecho ¿Aún tiene esperanzas? Yo sí todavía tengo esperanzas de que prime la cordura por un lado la comisión saque su informe y por otro lado el ejecutivo también vea lo que ha cocionado con esta propuesta tan enorme y que asimismo conscientes de que no ha habido un debate de una buena vez decida retirar la parte que más preocupa que son las reformas al código monetario y el código de planificación para poder debatir lo realmente económico urgente ahora Yo me pongo a pensar y yo estoy de acuerdo con ustedes lo dije en el comentario inicial en estos micrófonos el informe no es vinculante el contenido del informe no es vinculante pero es el insumo que se requiere para convocar una sesión de pleno ayer hubo una moción que se votó que implicaba aprobar un informe que era impulsado por los legisladores de la revolución ciudadana y los legisladores social cristianos que planteaba o que recomendaba al pleno de la asamblea negar y en consecuencia archivar el proyecto económico pero digamos es apenas una sugerencia digo si hubiesen sumado simplemente aprobar el informe para tener ese insumo y que sesione la asamblea nacional que el presidente de la asamblea nacional César Litardo tengo entendido dialogó con el presidente de la comisión y con todos los sectores políticos que entera la comisión y les ha pedido que por favor aprueben el informe pero si es que ahí priman los intereses y los protagonismos porque si ustedes analizan que es lo que pasó ayer en la comisión al menos hasta que yo estuve cada legislador se lució con sus intervenciones una más efusiva que la otra pero a la hora de la hora no votan no se o sea no analizan no se dan cuenta o no quieren dar cuenta o de pronto priorizan el interés de que no es que yo quiero salirme con el archivo cuando saben que no hay votos para el archivo de que vale que hubieran dos pero es que el archivo no resuelve la comisión pues sugiere la comisión pero además Alexis si saben que no tienen votos para el archivo porque desde un inicio hemos dicho que el archivo no es la solución lo que tenemos que hacer es debatir sacar los temas que preocupen si hay un tema de inconstitucionalidad saquen esa parte si son dos tres artículos una ley saquemos eso ese es nuestro trabajo y no pues en ese momento poner cada uno sus posiciones políticas cuando saben que no iba a haber acuerdo porque es imposible que se pongan de acuerdo de la comisión es quien la conduce y es Mendoza y Mendoza es del bloque de Alianza País y Mendoza estuvo en la rueda de prensa de ayer con Litardo donde la asamblea hace estos estos exhortos a sí misma pero es importante la asamblea exhorta a la comisión a aprobar un informe pero es importante y el presidente coge y se va es importante decir que la posición de la bancada legislativa Alianza País y Aliados es que exista un informe desde la comisión esa es la posición pública que el presidente de la asamblea que es el vocero de nuestra bancada en este momento lo ha dicho claramente y en no título personal puedo reafirmar nuestra posición es de exigir a la comisión que saque un informe no podemos responder ya por la posición de los legisladores en el seno de una comisión que todos sabemos descompleja y pues ahí también insisto hay una responsabilidad compartida yo de legisladora de oposición interesada como he dicho que quiero que se debata que vaya al pleno y me he rasgado las vestiduras hubiese dicho presidente mociono se aprueba se apruebe ese informe tomando en cuenta que no estamos de acuerdo pero para priorizar que los legisladores voten eso mismo hicieron pero suspendió la sesión eso hicieron Daniel Mendoza suspendió la sesión le pidió al equipo técnico que incorpore algunas sugerencias y suspendió la sesión lo que usted está diciendo en este momento y le digo porque fui testigo estuve ahí eso pidieron votaron la primera moción que era la moción de aprobar el informe que recomendaba al pleno de la asamblea negar el proyecto el archivo y luego la intención era pedir y eso se pidió que se vote el otro informe luego era la intención de quien de los legisladores de la revolución ciudadana de los socios cristianos ese es el problema vamos con un a ver si es que usted sabe que lo que se prima aquí es el voto de algo y usted prioriza primero no es que yo tengo que votar primero mi tema mi archivo porque yo tengo que decir claro entonces pasa lo que pasa si desde el inicio hubiesen dicho vean no nos vamos a poner de acuerdo lo que era obvio votemos presidente no estando de acuerdo con su informe moción nos ahorramos las cuatro horas de escándalo que acabamos de dar al Ecuador me parece que hay que cuidar las formas hay que priorizar y a mi me parece que la prioridad en ese momento Mendoza decide suspender la sesión yo estuve como dos horas ahí sentada esperando que pase algo me tuve que retirar porque ya era demasiado tarde si es que para atender un tema tan importante me parece que no era tarde asambleista para los señores de la comisión Alexis cuando han tenido varios días que no han sesionado se autoconvocan la noche anterior porque no se convocaron el martes y eso es responsabilidad de quien martes y miércoles no sesionaron y eso es responsabilidad de quien pero pero Alexis 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 quien hace las convocatorias pero dígame usted una cosa dígame quien hace las convocatorias el presidente de la comisión a que bloque se debe el presidente de la comisión en este momento yo creo que la responsabilidad política es con el país no con una bancada política de que bloque es Daniel Mendoza es aliado exactamente pertenece a la bancada exactamente pero la posición ahora yo te pregunto Alexis ¿sabes cuál es la posición política de la bancada de la alianza país de aliados? no sé porque ustedes dijeron una cosa no estuviste en la rueda de prensa no has leído el comunicado una cosa no has hecho la cara entonces no 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 yo le vi a usted y a Elizabeth Cabezas un día antes el miércoles diciendo que le sugieren al ejecutivo que retiren el proyecto pero no estás contando la historia completa y ayer les volví a ver con César Litardo diciendo exhortamos a la comisión que aprueben el informe no ayer nosotros sacamos un comunicado y nuevamente Alexis me permitido comentarte cuál fue la intencionalidad y por qué se participó a título individual en la rueda de prensa anterior fue precisamente si tú lees el comunicado que sale de esa rueda de prensa lo primero que hacemos es exigir a la comisión de régimen económico que tenga un informe y luego de no haber el informe en vista de la incapacidad de la comisión de sacar un informe para que debate el pleno pedirle al ejecutivo que considere el retiro ojo es importante esa parte porque si no estás desinformando yo le estoy diciendo nada yo no he dicho nada usted está poniendo palabras en mi boca que no he dicho es que tú estás diciendo que la rueda de prensa fue para pedir el retiro del proyecto la del miércoles para qué fue y yo le estoy aclarando la del miércoles de los bloques de todos los bloques legislativos por tercera vez te voy a repetir para exigirle a la comisión de régimen que saque un informe y para si en caso no existe informe pedirle al ejecutivo el retiro del proyecto para que no entre por el ministerio de la ley exactamente eso son esa es la información completa de la rueda ustedes no quieren que entre por el ministerio de la ley el proyecto no estamos de acuerdo y fuera muy preocupante para la comisión misma pero sus compañeros no están jugando a eso Daniel Mendoza Juan Carlos Guiar y Ana Belén Marín no están jugando a eso hablo de sus compañeros de bancada yo no tengo yo no tengo por qué desconfiar de los compañeros de mi bancada cuando la posición de la bancada ha sido pública y ha sido en una reunión la posición de la bancada no es que entre por el ministerio de la ley la posición de la bancada no es el archivo del proyecto de ley la posición de la bancada de acuerdo a lo que se ha acordado es exigir el informe y eso hemos hecho esperamos que hasta hoy a las 9 de la mañana tendría que responder el legislador Mendoza creo que hay un marco de acción entre insisto la posición de la bancada y las posiciones personales y las decisiones que en el marco de una conducción de una comisión puedan dar usted se critica la postura o la forma como su colega su compañero su coedero Daniel Mendoza ha conducido la comisión mire en lo personal creo que se pudo haber hecho un mejor esfuerzo yo creo que es fundamental aquí cuidar las formas e insisto yo no dudo el presidente Mendoza ha dicho mire nosotros hemos estado en los equipos de la comisión en la mesa técnica trabajando intensamente yo no tengo por qué dudar de aquello el tema es que no convocó martes y miércoles por eso por eso le digo de pronto las formas no están siendo las adecuadas el problema es que la forma termina incidiendo en el fondo de acuerdo y ahí no empato lo que usted dice y lo que hizo su compañero de bancada porque dice a ver la postura de AP y usted me dice yo estoy desinformando no estamos comentando sobre los acontecimientos de esta semana la postura de la bancada de AP es que se debata en el pleno resulta que su compañero de bancada no convoca entonces una cosa es la que hacen y otra cosa es la que dicen me parece que hay incoherencia de parte de un integrante de su bancada no mía y absolutamente de acuerdo y probablemente esta incoherencia que usted llama pues no sé si yo llamarla así pero deberá ser discutida en una reunión de bancada es decir como más la podemos llamar asambleista mire yo realmente no estuve presente el día de ayer cuando se decide suspender la sesión yo les no les podría dar un criterio firme en torno a eso me gustaría escuchar también al presidente de la comisión pero insisto todavía hay una oportunidad hoy están entiendo convocados a las nueve de la mañana y nuevamente le he llamado para que nos dejemos de discursos políticos y de la cámara búsqueda de cámara y aprobemos el informe cualquiera que este sea tomando en cuenta que para el archivo no hay votos pudiera haber para una propuesta que nada para el archivo en la comisión no en la comisión en la comisión podría haber los votos si es que el presidente Mendoza presenta un informe lo inteligente si yo fuera oposición y si realmente estuviera totalmente convencida que esto debiera al pleno yo voto pues mire en la comisión de justicia han habido ya precedentes de para permitir el debate en el pleno como por ejemplo en el tema de la despenalización del aborto hubieron legisladores que votaron a favor diciendo claramente estoy en contra de este tema pero porque quiero que el debate sea amplio voto a favor del informe han habido precedentes la bancada social cristiana la bancada corredista conocen perfectamente bien que esto es absolutamente posible y no lo hacen entonces también por eso yo digo aquí la responsabilidad es compartida y creo que con esa reflexión hoy los legisladores deberían reunirse tomando en cuenta que si no hay informe probablemente el mayor peso caerá sobre el presidente de la comisión pero no quiere decir que los demás queden absueltos y deberán responderle a sus mandantes y al país el problema es que las críticas en contra del presidente de la comisión de régimen económico Daniel Mendoza no son nuevas no son solo por lo que ocurrido en esta semana durante el primer debate legisladora Henry Kronfle y César Roón en el pleno de la asamblea objetaron la conducción de Daniel Mendoza y pidieron a la comisión que cambien al ponente sigue Mendoza sigue la tozudez no convocan y se provocan estos problemas y ayer Vicente Almeida del Partido Social Cristiano llegó a decir al final de la noche que él iba a pedir incluso la destitución de Mendoza como presidente de la comisión o sea es un problema ya no solo administrativo se convierte en un problema político si querido Alexis y yo no coincido mejor dicho coincido contigo en la gravedad del tema sin embargo también yo debo recordarte Alexis y a usted también querido contertulio que el ambiente político de la asamblea es bastante caldeado para ponerles un ejemplo en el procesamiento del código de democracia también hubo una moción de cambio de ponente cuando se está llamando se está conectando todos los sectores políticos se le está pidiendo que vengan y aporte si ustedes han visto ayer en el pleno las intervenciones hay un legislador que dice se están cambiando los textos del informe del segundo debate tuve que pedir la palabra punto de información y decirle pero si de eso se trata pues ese es el debate que tiene que darse en el pleno miren entonces para que vean a veces cómo caemos en esos en esos comentarios que son totalmente fuera de nuestra norma y del desconocimiento parlamentario no podemos desconocer que hay un sector político que pase lo que pase va a ser un problema ¿quién es ese sector político? el sector político correísta que se oponen a todo hasta mayo de 2007 se oponen a todo miren no no importa cómo uno realmente quiera trabajar con ellos simplemente no quieren trabajar y ya se oponen cuando ni siquiera hay un informe de final de votación cuando estamos en el medio de un debate entonces Alexis por eso te digo para mí como legisladora es muy complejo realmente deslegitimar el trabajo de otra comisión a la que no me pertenezco cuando no he estado no he participado no quisiera emitir un criterio acelerado por eso no quiere decir que no me preocupa lo que ha pasado ayer yo estoy de acuerdo contigo desconozco las motivaciones por las cuales se suspende la sesión o sea primeramente te poder a dar un criterio personal me parece impresentable pero me gustaría escucharle al presidente Mendoza que fue lo que motiva la suspensión de la sesión no es parte de una estrategia como mucha gente está presumiendo a esta hora para que se agoten los tiempos no lo digo yo lo dice todo el mundo fue parte de una estrategia para agotar los tiempos y que el proyecto económico pase por el ministerio y así es que esta es una estrategia no es una estrategia de la bancada Alianza País y Aliados lo dejo claramente porque los que dicen que es una estrategia deberían decir de quién pero claramente ayer nuestra bancada ha dado su posición que es pública el presidente Litardo ha dado declaraciones permanentes sobre exigiendo el informe de la comisión si es que hay una estrategia como dicen algunos que digan de quién es pero yo quiero dejar claro aquí que al menos hasta la reunión de ayer donde yo fui parte la posición política es exigir a la comisión que saque su informe usted dijo hace un momento que es el ejecutivo también corresponsable de este problema obviamente usted ratifica eso es que debe haber un procesamiento político previo y lo hemos dicho y los hemos dicho a ellos mismos y socialización también el mismo presidente de la república ha reconocido que hay errores en el proyecto de ley eso también preocupa y mire por eso mismo porque se ha reconocido esos errores es que no deja de ser una opción que ante la imposibilidad de sacar un informe para hacer un debate el ejecutivo mismo considera retirarlo pero esa figura no existe en la ley orgánica pero lo hizo mire lo hizo Rafael Correa en su momento con la ley de plusvalía claro tenemos la carta que envía a la asamblea nacional pidiendo el retiro de la norma ya se sentó jurisprudencia dice usted no eso mire incluso hasta un alcance nosotros hemos dicho que se mande un alcance y que se retire la parte económica y la parte tributaria así mismo decían no es que no dicen la ley pero resulta que en el año pasado cuando estamos durante el veto de la reforma presupuestaria el presidente de la república manda un alcance al veto tampoco dice la norma que es posible un alcance al veto pero manda un alcance que manda un alcance pero estamos a dos días que finalice el plazo permítame terminar la idea entonces aquí el argumento es que no dice la norma pero hemos de hecho hemos sentado precedentes de temas que no están necesariamente en la norma y que han sido posibles y que los hemos procesado como asamblea yo estoy de acuerdo contigo Fabricio el tiempo apremia y créeme que la misma preocupación que tienen ustedes lo tengo yo y lo he expresado en varios espacios así mismo de diálogo con medios de comunicación ya no alcanza el tiempo asambleista Peña no alcanza el tiempo no alcanza hoy hasta las 9 de la mañana deberán aprobar un informe esperemos que sea así recién a las 9 y media se van a reunir hasta que se reúnan hasta que revisen el documento hasta que incorporen observaciones hasta que voten les da el mediodía hasta que redacten el documento y lo envían a la secretaría les da la 1 o 2 de la tarde y el plazo vence a las 11 y 59 de la noche del domingo no tienen tiempo ese es el tema de fondo realmente preocupante realmente preocupante y lo hemos alertado y lo alertamos desde el primer día la preocupación que tienen ustedes y que tienen la ciudadanía la tenemos nosotros también y lastimosamente realmente insisto ayer se pudo haber aprobado el informe ojalá lo hubiésemos hecho antes yo todavía no pierdo las esperanzas porque igual el pleno de alguna manera algunas modificaciones podrá ser pero de quién es la responsabilidad del gobierno o de la asamblea del gobierno o de la comisión del régimen económico en este momento de la asamblea nacional en este momento pero digo el proyecto llegó el 18 de octubre creo que hay una corresponsabilidad yo sí creo 50-50 compartiendo la culpa el gobierno envía recién el 18 de octubre el proyecto económico urgente tomando en cuenta que es el último tramo del año porque se le venía además la proforma presupuestaria y creo que los medios también llevan su parte los medios aliados los nuevos aliados pero pero a ver pero a ver a ver Fabricio yo creo que nosotros hemos coincidido en tu análisis la pertinencia la oportunidad del proyecto de ley las formas también cuentan ayer mencionaban si ingresa un viernes a la medianoche una serie de temas que pudieron haberse procesado de mejor manera por su parte la asamblea nacional también el mismo cal en el momento de calificar un proyecto tan largo luego va la comisión el mismo accionar de los comisionados también yo creo que aquí nadie puede absolverse creo que la responsabilidad política nos caerá a todos por más que los legisladores de ayer a la medianoche estén diciendo que se lavan las manos que esto no pase es falso perdónenme son parte de la comisión y no y esperaron hasta la víspera para para autoconvocarse cuando pasaron dos días anteriores sin hacer nada bien podían haberse reunido estos sectores políticos y sacar ellos un informe en consenso por lo menos con ellos y pedir moción de eso pero es que aquí como la ley se estira cual plastilina cuando los asambleístas se autoconvocan como ocurrió en la comisión de los trabajadores varias veces para elegir presidente después el cal desconoció lo resuelto por la comisión pero es que aquí la política y la ley como plastilina pero hay que tener claridades obviamente la autoconvocatoria o el trabajo en equipo o la mesa que pudieron haber instalado para procesar por lo menos las diferencias de estos tres sectores políticos y coincidir en un esfuerzo en una propuesta si bien hubiese podido hacer un informe final hubiese una propuesta que por lo menos unificado hubiesen podido presentar pues en la comisión y no lo han hecho ayer tuvimos dos informes de archivo ni siquiera creyendo lo mismo porque estaban de acuerdo en archivar ni siquiera creyendo lo mismo no pudieron sacar una misma propuesta bueno pero luego votaron la unificación aprobaron la unificación pero luego no aprobaron el informe pero la víspera más bien hubiese sido bueno que ya vengan con es por eso que te digo Fabricio la responsabilidad es compartida que no crean los legisladores los trece legisladores de la comisión que van a salir a sueldos porque la responsabilidad es compartida de los trece no es que ahorita solamente el presidente y yo porque a la medianoche saque un comunicado ya no soy parte de esto no es así de fácil lastimosamente se me terminó el tiempo solamente una última reflexión porque eso también me lo explicó ayer Henry Cucalón que me encontré con él en la comisión también estuvo ahí en el tema de Correa sobre herencias y plusvalía no fue así y me lo recuerda Ronnie Rodríguez el expresidente Correa anunció el retiro pero la comisión de justicia elaboró un informe en el que le devolvían la propuesta por eso no existe el retiro y pudo haberse claro eso me lo dijo Henry Cucalón ayer digamos como precisión a lo que estamos comentando asambleísta pero mire pero incluso con el retiro si el presidente de la república manda el digamos retira el proyecto de ley la comisión bien pudo haberse dado a decir si en efecto que ahí esto procesamos ahí ya no había problema porque todos están de acuerdo en el retiro pues si ya el ejecutivo que es el proponente retira ¿quién iba a estar en desacuerdo de aquello? oiga pensándolo mal uno podría creer y con esto si cierro que se está es que usted piensa siempre mal es que ya se termina el tiempo el tema es que pensándolo mal uno creería que se está jugando está configurándose todo el escenario para el ministerio de la ley asambleísta Peña que sería el escenario más complejo y más cuestionable que pueda pasar así es no solamente por lo que implica pero además también por el tema de legitimidad y además por la reacción social que podría generar un tema como este exacto por eso el tema tiene que llegar al pleno de la asamblea y hemos alertado y no lo alerté anoche lo alerté en mi intervención en el primer debate lo dije aquí puede haber un riesgo de falta de consenso que entre por ministerio de la ley y lo alertamos y desde ahí ya pedimos a la comisión de régimen que haga todo lo posible para sacar el informe ¿cuántas fracturas tiene Alianza Paisa de esta hora asambleísta? está fracturado el bloque mire lo que es claro cuando éramos todos Alianza Pais cuando eran borregos borregos ahí están borregos que comen buena alfalfa ahora no hay acuerdo nos descandalizamos cuando vemos alguien que sale con una posición diferente cuando deberíamos promover el debate que bueno que hayan divergencias que bueno que se permitan esas divergencias porque en otros momentos ya estuviera amenazada ya estuviera sancionada ya fuera tirada de traidora que bueno que no se repitan esas prácticas y que aprendamos de los errores así como también los legisladores hemos aprendido a que ser totalmente callados tampoco es que le da réditos al país oye es que la divergencia es buena la divergencia es buena la divergencia es sana el debate es bueno pero cuando hay debate lo negativo es que se haya perdido de esta semana dos días en los cuales no sesionaron yo no entiendo por qué martes y miércoles no sesionó la comisión o sea ese es el tema yo suscribo la divergencia es buena se permite discutir y llegar a consensos pero este tipo de prácticas a uno le invitan a reflexionar de otra manera y estoy de acuerdo con usted por eso yo dije le comenté aquí lo que quiero importante es las formas porque dicen que han trabajado y yo no tengo por qué dudar de aquello probablemente sí lo hicieron pero en el momento que no se convocaron formalmente a revisar por lo menos dos avances de los equipos claro hay esta sensación lastimosamente de que debieron haberse reunido y que no lo hicieron yo insisto todavía yo todavía creo en los milagros soy creyente ojalá hoy día salga el informe y con eso podamos reunirnos lo antes posible yo también soy creyente no necesariamente creo en los milagros si hay milagros sea positivo veamos qué pasa oiga asambleísta cerremos con esto con esto sí cerremos pero Alexis verás que es viernes es viernes de pajareo en la primera hora cerremos nos queda menos de un minuto a mí yo yo debo confesar a mí me encantan las entrevistas con usted porque además usted nunca rehuye a los debates con nosotros creo que eso es eso es de valorarlo porque hay otras hay otras autoridades que tienen terror de venir acá y enfrentar nuestras preguntas que las hacemos además con absoluto respeto y con usted siempre hemos manejado esa línea de respeto mutuo yo tengo que reconocer eso siempre y por eso mismo le quiero plantear esta inquietud en lo político ¿cómo lee usted esta suerte de persecución que dicen sus ex compañeros de bancada correístas ayer tres legisladoras más han sido denunciadas en fiscalía por instigación por aparecer en una rueda de prensa ¿qué le parece eso a usted? miren me voy a permitir comentarle no lo que dice Jimena Peña lo que dicen los legisladores en el pleno y lastimosamente esa sensación está en el aire hay que decirlo por eso es importante que los procesos que se inician sean absolutamente responsables yo recuerdo claramente cuando hubo el primer acusado en estos temas de corrupción que era Jorge Glass en ese momento nosotros siempre defendimos el debido proceso y la presunción de inocencia cuando comenzaron a acusar a nuevas figuras el mismo discurso cuando en algún momento dijeron que el presidente Moreno tenía temas de corrupción de igual manera entiendo que hay una investigación exactamente lo mismo el debido proceso y la presunción de inocencia y ese discurso no personal lo mantendré más allá de quienes sean los encauzados esos principios se están ir respetando ahora realmente al ser todas figuras políticas hay esa sensación en la asamblea nacional por eso creo que es fundamental precautelar esto estamos de acuerdo que la justicia realice su trabajo porque también no podemos permitirnos la impunidad es fundamental eso y creo que todo acto que uno toda decisión que uno toma tiene consecuencias siempre y cuando las mismas en efecto estén relacionadas directamente al cometimiento de un delito por eso yo no quisiera politizar más el tema yo lo único que pido es que hay un debido proceso de la presunción de inocencia para cualquier ciudadano las legisladoras por ser legisladoras no dejan de ser ciudadanos y lo mismo pediríamos para cualquier funcionario sea de donde sea en el momento que haya sido funcionario o legislador de nuestra bancada o de otro debido proceso presunción de inocencia y en lo posible que se les permita defenderse en libertad también porque el tema de ir digamos a la cárcel es una medida de última ratio no puede ser posible que la prisión preventiva sea el primer mecanismo que adopte el administrador de justicia correcto ojalá no caigan desgracia con el gobierno después de esta declaración gracias muy amable pero por qué y ojalá le escuchen y ojalá le escuchen ojalá le escuchen porque lo que usted acaba de decir creo que es lo que la mayoría de ecuatorianos están pidiendo que se respeten los principios elementales en un estado de derecho el debido proceso y la presunción de inocencia que lo hemos sostenido aquí gracias por el tiempo muy amable Jimena Peña asambleista de Alianza País 8 con 12